Es joven, famosa y su novio es uno de los adolescentes más deseados del planeta. Y aunque su relación va viento en popa, la chica admite que siempre ha estado abierta a las segundas oportunidades para hacer que sus relaciones funcionen. Selena Gomez está pasando por uno de los mejores momentos de su vida. Ha sido protagonista de su propia serie, no dejando ofrecerle papeles para cine, tiene un perfume con su nombre y encima presume de novia diario. Sin embargo, la joven no se esconde al reconocer que siempre hace todo lo posible para que sus relaciones funcionen. La actriz reconocía al portal Contact Music que le gusta hablar de las cosas y siempre quiere hacer que las cosas funcionen cuando de verdad está enamorada. La chica Disney ha explicado que cuando sufrió su primera ruptura sentimental, pensó que era el fin del mundo, pero finalmente tuvo que continuar con su vida para llegar a cosas mejores. No obstante, todo esto ya pertenece al pasado de la joven. Y es que desde hace más de un año, Selena comparte felizmente su vida con Justin Bieber, del que no se separa ni para cuidar de los hermanos pequeños del canadiense. ¡Suscríbete al canal!